Nota del Día. No, pero no se enojen. No, pero la producción no te apoya en esa emoción. Me cortaron, estaba bailando y todo. Bueno, ya, vamos a... La verdad, Poncho está feliz por el precio de las gasolinas. Ay, no, no, no. El gobierno federal dio a conocer la lista de precios de las gasolinas en el mundo. México es uno de los países donde se venden más baratas. Desde la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, llegó la calma. Y debe ser un orgullo para Pemex, en especial para los trabajadores de Pemex, para los técnicos de Pemex. Y desde luego para todos los mexicanos. El precio de la gasolina en México es de los precios más bajos en el mundo. El gobierno de México compartió en su cuenta oficial de Twitter una lista de precios de gasolina en todo el planeta. Entre los que la venden más cara, Hong Kong, que la venden 60.35 pesos por litro, Noruega 57.39 pesos por litro, Dinamarca 51.18 pesos por litro, entre otras. También presentaron a los más careros en América Latina. Que no se pasen de rosca. Y finalmente se dieron a conocer los que dan las gasolinas más baratas en todo el mundo. Entre ellas, México, que la vende a 22.97 pesos por litro. Panamá, 22.63 por litro. Argentina, 20.81 por litro. Ya lo sabe, que no lo quieran sorprender. Y de Pisa y Corre, Jorge Agustiérrez Chamorro. Ya lo va a ver, bailecito. Contexto. A ver, creo que este tema es muy importante darle contexto. No es sale muy barata porque somos muy listos y somos los mejores. Ese dinero, o sea, está costando. Hacienda deja de recibir dinero con tal de mantener el precio de la gasolina como esta. Si ustedes ven la lista, pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, el país en el mundo que más barata da la gasolina es Venezuela. Y uno podría pensar, bueno, a ver, también tiene que ver con países productores de petróleo. Pero si vieron en esa lista, entre los más caros se encuentra Noruega. Y si revisan la lista completa, sí llama muchísimo la atención que los países de primer mundo son quienes tienen la gasolina más cara. Y tiene que ver, por ejemplo, como en el caso de Noruega, que tiene una gran carga impositiva la gasolina para desincentivar el uso del vehículo, pero también, como Noruega, para crear un fondo, porque ellos entienden que eventualmente el petróleo se va a acabar y hay que tener dinero para crear y seguir generando otras cosas. Entonces, ¿cuánto nos cuesta? O sea, creo que esa es la pregunta. ¿Cuánto nos cuesta la gasolina barata? Porque tiene un costo. La semana pasada, en una semana, equivale al presupuesto de un año de las escuelas de tiempo completo. Entonces, si celebran o no el precio de las gasolinas, esa es otra historia. Si tiene o no motivos políticos detrás para mantenerlas así de barato. Si nos cuesta o no a todos, todos los días, porque el coche suena como lo más elitista, pero hablemos también de las mercancías que se transportan en vehículos. Pero hay un costo y el costo es ese y hay que tenerlo en cuenta. Hablando de la realidad de México, está bien cara la gasolina. No, la verdad. O sea, está bien cara. O sea, insisto, para lo que usamos, este tipo de vehículos, está cara la gasolina. Dios, se entiende. No estoy diciendo, bueno, pero la verdad es que está cara la gasolina. Pero, en efecto, si la comparas con la lista de todos los países, sí estamos entre los que menos cuesta. Eso no quiere decir que no ha subido. Y eso no quiere decir que, en el fondo, no termine costándole al país. Bueno, en Hong Kong, 60 pesos vimos. No, sí. Yo que pensaba ir a Hong Kong. Ir a cargar tu carita. Sí, sí, pensaba ir a Hong Kong a echarle gasolina de ahí a miatos. Bueno, Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, se refirió hace unos momentos, en la mañanera, precisamente sobre los precios de las gasolinas. En esta semana que concluyó el precio promedio en todo México, fue para la gasolina regular de 21 pesos con 44 centavos, de 23 pesos con 30 centavos, para la Premium Mini, 22 pesos con 55 centavos por litro para el diésel. Con corte el 10 de marzo, el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo, 102 dólares con 49 centavos, empieza una ligera baja, ojalá se mantenga para bien de la economía mundial. Y en esta semana es una situación histórica, por primera vez 100% de incentivo fiscal del IEPS, a la Premium, a la regular y al diésel. Ahora nos vamos hasta las calles de la Ciudad de México. Ricardo Vitela se encuentra justamente en una gasolinera. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días, Poncho. Un gusto saludar a los amigos de Pisa y Corre en este inicio de semana. Y bueno, pues al escuchar lo que comentó el funcionario sobre las gasolinas, pues en esta estación de British Petroleum, que aquí está exactamente en la zona de Rivera de San Cosme, en la colonia San Rafael, pues no está dentro de los parámetros, porque la regular o la magna por litro está en 22.69 pesos, y la Premium, que aquí es lo mismo, sería Premium con 91 octanos, está en 24.29. Recordemos que la semana pasada, dos gasolineras fueron clausuradas por parte de la Comisión Reguladora de Energía, en conjunto con la Profeco, con el SAT, y fueron exactamente dos franquicias de Shell, porque superaron o llegaron hasta los 30 pesos el litro. Esto fue exactamente en la Avenida Ejército Nacional Mexicano, y la otra fue en Aucalpan de Juárez, ahí en el Estado de México, y esto fue lo que ocasionó, pues también los abusos de algunos empresarios, algunas franquicias con respecto a los precios de las gasolinas, y pues al parecer, en los recorridos que hemos hecho, Poncho y Pame, pues no baja la gasolina, se mantiene 22 pesos, 21.90, 22.30, 22.40, Premium ha llegado hasta casi y los 25, como vemos aquí, 24.29, y faltan prácticamente unos 71 centavos para llegar a los 25 pesos el litro, y esto pues la verdad es preocupante, y le pega muchísimo al bolsillo, a muchas personas que utilizan los vehículos para transportarse a diferentes, o por diferentes causas. Pues así las cosas con nuestros combustibles, en esa zona de la Ciudad de México, quizá en el norte de la ciudad puede ser un poquito más barato, o en el poniente. Te diga, me poncho. A ver, digo, no sé, si no quieres o no se puede, pues me mandas a la fregada, pero podrás acercarte ahí con un automovilista que esté cargando, este, pues, para que te diga, pues, cómo ve, a ver si le parece que está bien, está pagando lo justo, se le hace caro, a ver si puedes. Esperemos que no nos saquen a patadas, porque son las gasolinas, mira, pero si te agarra una patada, sube el rating. Vamos a preguntarle tantito. A ver, frenese, carnal, por favor. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. A ver. Estamos en vivo y en directo en The Pizza y Corre, con Pamela y Poncho. Está bien contento de saludarte. ¿Cómo es el precio de las gasolinas? ¿Cuánto cargó hoy? 400 pesos, pero pues cada día sube más. Y pues prácticamente, pues, si le llenara por litros, pues no, no conviene, porque aumentaría más el precio. ¿Cuánto cargabas antes? ¿Cuánto ha aumentado el costo del combustible en tu automóvil? Normalmente cargo de cuatro, anteriormente cargaba 300 pesos cada tercer día. Ahora ya lo hago cada tercer día, pero por el costo de 400 pesos. ¿Y si te dan litro por litro o crees que no te den litro por litro? Pues trato de cargar recurrentemente en una misma gasolina, porque si hay variación en algunas, que pues vas de paso y no te queda otra más que cargar ahí. Y sí me he dado cuenta que... ¿Cuál crees que sería el precio ideal por litro? Pues no sé, con lo de la guerra, quién sabe, pero para mí sería un precio justo unos 15 pesos. ¿Cuánto? 15 pesos. ¿15 pesos el litro? Sí. Perfecto. Muchas gracias. ¿El nombre cuál es? José Luis García. Gracias, José Luis. Mira qué tipazo, ¿Ves? Estás haciendo amigos y todo. Sí, mira. Pues ya nos están diciendo que... Ya nos están diciendo que aguaquelemos el ala aquí en la gasolinería porque invadimos un poco el espacio. Pero mira, pues es la realidad, ¿no? Tú ya lo escucharon en casita, ya lo vieron. Pues la gente no está de acuerdo en los pesos de las gasolinas. Están incrementando o no bajan. Recordemos que hace mucho tiempo, de repente llegó la gasolina hasta 17 pesos, 18 pesos, ¿no? Pero va a estar a 10 pronto, ya verán. El gasolineros otra vez. No sabías que a 10 dólares será, yo creo, ¿no? El litro, ¿cómo? No, sea payaso. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Inicio de semana. Los abrazo. Y estamos al pendiente. Buen día. Buen día. Te mando litros de gasolina de amor. Ahí está. A ver, yo creo que sí está haciendo el gobierno mexicano, definitivamente, es un esfuerzo para que no suba, ¿eh? Eso me queda muy claro. La verdad. Sí, sí, por supuesto. Eso es la rapaz. Se está haciendo un esfuerzo, hay que decirlo. Por lo que está pasando. La pregunta aquí es, ¿a quién conviene ese esfuerzo? Exactamente. Y si vale la pena. ¿Y cuál es el costo de ese esfuerzo para el país? En otra información, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien dice, yo no voy a vacunar a mis nietos, reveló el 80% de la policía mexicana ya está vacunada contra la COVID-19. Detalló que frente a la pandemia, esto significa una luz al final del túnel. ¡No vayas a la luz! A poco más de dos años de la llegada del virus SARS-CoV-2, podemos ver la luz al final del túnel. La inmunización del 80% de nuestra población es una realidad. No, secretario, no vaya a la luz, por favor. Este domingo, la Secretaría de Salud reportó 1,191 nuevos casos de contagios y 49 muertes por COVID-19. En la Ciudad de México se anunció que ante la disminución de casos, los seis macroquioscos donde se aplicaban pruebas de antígenos cerrarán sus puertas a lo largo de este mes. Aquí hemos llegado, ¿no? 40 minutos. ¡Ay, qué poquitas! Cuéntanos, sí. Bueno, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio positivo a COVID-19 a través de su cuenta de Twitter, informó que experimenta síntomas leves y agradeció que él y su esposa Michelle Obama estén vacunados y hayan recibido la tercera dosis. Ahí está bien, el tuit de Mr. Obama. Y China confinó otra vez a su población... ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Todavía está en la mano. Ya estoy hasta en la mano. ¿Saben qué? Vamos a hablar de espectáculos. Sí, no, fíjense. La verdad es... China confinó otra vez a su población por un nuevo brote de contagios de coronavirus. El país asiático notificó este domingo más de 3,900 nuevos casos, el dato más alto en los últimos 24 meses en el país. Ahora, ¿qué está pasando en México con la pandemia de COVID-19? ¿Tenemos que preocuparnos o no por lo que estamos viendo en China? ¿Habrá una nueva ola de contagios? Todas estas preguntas se las hacemos al gran doctor Alejandro Macías, infectólogo y la persona que más claramente nos ha acompañado a lo largo de esta pandemia. Alejandro, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, Pan, Poncho. ¿Qué tal? Buenos días. Gusto de estar con su auditorio. ¿Qué nos espera y qué tanto tendríamos que alarmarnos después de esta información en China? Mira, el virus se ha ido haciendo menos patógeno y en lugares como México ya hay mucha inmunidad, no solo por las vacunas, sino porque mucha gente ya se infectó y tiene al menos alguna inmunidad. Y se espera que si va a haber nuevos brotes, que muy probablemente los va a haber, sobre todo cuando entren las subvariantes, ya no causen la misma disrupción, el colapso de las instituciones. Sin embargo, hay países que hicieron muy buena prevención en un principio, pero que ahora tienen muy poca inmunidad. Estamos hablando de China, Corea del Sur, Vietnam, Japón, por ejemplo. En esos países todavía puede entrar con fuerza la pandemia, particularmente en China, por ejemplo, que hicieron tal tirado de confinamiento que mucha gente no se ha infectado. De hecho, la gran mayoría de la población en China no se ha infectado. Hay poca inmunidad. La inmunidad que tienen es inmunidad de vacuna nada más. Y entonces todavía se espera que puedan tener grandes brotes países como esos. Y a esos países les falta todavía media pandemia, al menos. Doctor, entonces esto, que de repente se revienta en las redes sociales, pasó este fin de semana, en realidad no nos tiene que alarmar. O sea, hay que poner atención, pero ¿no es una cosa que parezca ser grave? ¿Para nosotros en México no? En México lo más probable es que ya pasamos lo peor. Sin embargo, sí hay que decir que si esto entra con fuerza en buena parte de China, porque recuerden que la variante Omicron es incontenible. Los chinos han hecho muy buena prevención y pudieron contener y cerrar ciudades para que no hubiera, por ejemplo, las subvariantes o las variantes anteriores como Alfa, Beta, Delta. Pero con la Omicron no van a poder. Es demasiado contagiosa. Entonces sí puede haber mucha disrupción de las cadenas de suministro. Puede ser, recuerden que muchas de las cosas que consumimos vienen de China. Se está cerrando, por ejemplo, ahora Shenzhen, que es una ciudad industrial. Muchas de las cosas que necesitamos vienen de China y muy probablemente va a haber escasez de muchos materiales. Que todavía estábamos justamente viviendo, pasando lo que sucedió con los primeros encierros de la pandemia. Se están viendo ahorita los efectos. Pero, doctor, ¿entonces se trata exclusivamente de la variante Omicron llegando a estos lugares en donde no había llegado? Sí, así es. En este momento sí, porque no hay nuevas variantes. O sea, hay subvariantes de la variante Omicron. En México hemos tenido la entrada de la variante Omicron, digamos, original y una subvariante, pero la subvariante tipo 2 no ha llegado a México. Cuando llegue, si llega, como es muy probable, sí puede causar un rebrote, como se está viendo ahora en Europa, con la subvariante de tipo 2. Pero, en ese caso, los que ya tuvieron la tipo 1 y los que están vacunados no tienen generalmente un problema demasiado grave y no se esperaría que se nos sature otra vez todo y se nos colapsen las instituciones. Tendríamos brotes, se espera, mucho más controlables. ¿Y ya hay una variante que es la combinación de Delta y Omicron? Sí, ahí de hecho hay combinaciones de todo tipo, pero no han tenido ventaja. Recuerden que las variantes tienen ventaja en la medida que se transmiten mejor, no nada más que aparezcan, porque van a aparecer cientos de variantes, pero tienen que tener ventaja en la medida que se transmitan mejor que las que ya están y que escapen a la inmunidad mejor que las que ya están. Pero, por ejemplo, el virus actual se conoce, el virus Omicron puede ser el virus más transmisible en la historia de la humanidad. ¿De veras queremos otro más transmisible que eso? Va a estar muy difícil. Por favor, no. No, no, no. Alejandro, doctor Alejandro, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y como siempre valoramos muchísimo tu tiempo y tu claridad. Un aplauso para el doctor Córdoba. Ah, grande. Un aplauso. Gracias, mucho. Ha sido muy importante para todo esto. Gracias. ¿No? Sí. Muy bien. Bueno, vámonos con de dos sopas. Personalmente, a tu amiguito que nos estás viendo en casita, ¿crees que los comentarios que hace el Parlamento Europeo sobre otros países son relevantes? Porque de repente surge el Parlamento Europeo, digamos que en las pláticas de café, en todas partes, cuando en muchos momentos PAM aquí en México no tenía tanta relevancia, o por lo menos no sonaba tanto el Parlamento Europeo. ¿Ustedes creen que tiene importancia lo que digan allá de otros países? ¿Sí o no? ¿Tú qué? ¿Tú qué opinas o qué? No, yo creo que sí. Sí, 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 definitivamente representa a un movimiento democrático muy importante. Creo que hay tratados internacionales, ¿no? Tiene que ver mucho con derechos humanos. Yo creo que sí tiene importancia. Y más que ignorarlo, hay que poner atención, ¿no? Ay, las pláticas de café de poncho. ¿Ven? Es que las pláticas de café tú le echas siempre piquetón al cafecito, entonces me suelto a hablar. Estoy en otro nivel. Me suelto a hablar, me suelto a hablar. Bueno. Vamos con más información con Nina Cervantes. Convocó el Instituto Mexicano del Seguro Social a la población a participar en el triatlón Preven-IMS, que se extendió hasta este lunes 14 de marzo. Celida Duque, directora de prestaciones médicas, explicó que actualmente siete de cada diez mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Añadió que nuestro país mantiene el primer lugar en obesidad infantil. Trascendió que los homicidas del alcalde César Valencia en Aquililla, Michoacán, les dio tiempo de contaminar la escena del crimen. Funcionarios que colaboran en la inagatoria refirieron que se encontraron varias irregularidades, como que las manchas hemáticas no corresponden a la posición del cuerpo. El edil por el Partido Verde fue ejecutado a plena luz del día el pasado 10 de marzo. Se manifestaron miles de personas en Berlín y en otras ciudades alemanas, como Hamburgo, Frankfurt y Stuttgart, para protestar contra la invasión rusa de Ucrania. Algunos manifestantes se encontraban refugiados ucranianos recién llegados a Berlín. Bueno, va y mira nada más. Cansado de ver notas, que nomás lo sacan de onda. No se preocupen, porque más adelante vamos a mejorar la nota aquí. ¿Cómo están? A ver, cuéntanos qué traes en esta sección. Pues vamos a darle una manita de gato a las notas. Una manita de gato, sí, sí. Tenemos encabezados reales y usando la misma foto que ilustra, proponemos una mejorada al estilo de piscina. Una mejorada. Como esta nota original que tenemos, mira, Pam. A ver, así fue el outfit transparente de Yared Leto durante la premiere de Morbius. Vino a México, ¿no? Y trajo esa vez. Nosotros dimos la foto y mejoramos la nota de la siguiente manera. Yared, la tigresa del oriente llamó que quiere su look de vuelta. Yo creo que bien. Vamos a una pausa en lo que les investigamos ese dato. Varias personas de origen ucraniano llegaron a la garita de San Isidro, en Tijuana, Baja California, para solicitar asilo en Estados Unidos. Acuden desde parejas hasta familias enteras. Porque yo probablemente no tengo ningún otro lugar para ir. Porque, en realidad, tengo familia y amigos en los Estados Unidos, y están listos para apoyarme. Y, en realidad, me pidieron dejar de dejar la ucrania en esta situación. En cualquier otro caso, no dejaré. Estoy seguro, porque tengo más familia y amigos en los lados. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¿Ves cómo sí está chido el lunes? Sí, ya vi, sí les gusta. Sí, está chido el lunes. Porque estamos cerca del viernes. ¿Se acuerdan del lema a mis hijos los educo yo? Que, en realidad, no tenía nada que ver con gente queriendo educar a sus hijos. Sino con personas decidiendo qué sí y qué no creen que sea apto que aprendan los chavos en las escuelas. Lo que estos grupos suelen estar en contra es que los chavitos y las chavitas tengan educación sexual en la escuela. O que, por ejemplo, les hablen sobre la diversidad. Porque creen que se contagia. O que les dan ideas. Pues, si no es COVID, señores. Francamente, los problemas educativos que tenemos en México son distintos, ¿no? Primero, que regresen a la escuela. Por todos los que se fueron por la pandemia. Luego, pues, que entiendan lo que leen. Pero, bueno, la ola conservadora no solamente viene en nuestro país, sino que ahora voy a hablarles de lo que está pasando en Estados Unidos. Para ser más precisos, en Florida, la ley llamada Derechos Parentales en la Educación. Oh, caray. Conocida popularmente como la ley no digas gay porque dice así, no digas gay. Prohibido decir gay porque dice esta ley que no se puede hablar sobre orientación sexual entre el kinder y el tercer grado. Y también prohíbe lecciones en otros grados a menos que sean apropiadas para la educación y el desarrollo, lo que, pues, es sumamente bajo. La versión anterior de esta ley incluso pedía, escuchen bien, que los directivos de las escuelas les avisaran a los padres si alguno de los estudiantes salía del clóset. Lo inventen. O sea, si quieren saber sobre las preferencias sexuales de sus hijos, ¿podrían seguirlos en redes sociales o hacer algo atrevidísimo como crear un ambiente de confianza para que ellos mismos te lo platiquen? El tema es que hay varios estados que buscan aprobar leyes similares, desde penalizar a los maestros por utilizar algún material que se refiera la diversidad de forma que la celebre o usar libros que mencionen temas como gay, bisexuales, trans o problemas de las personas de la diversidad. O sea, estas personas homosexuales tienen tal problema, eso no se puede hablar. Estos papás tienen razón, pues, mejor que a tu hijo los eduque TikTok o se los explique. Después de prohibir el tema en las escuelas, entonces pueden regresar a sus niños a sus cuevas sin internet, ni televisión, ni libros, ni amigos, porque claramente esos padres tampoco piensan hablar de esos temas con sus hijos. Y ustedes dirán, oye, parecen chavitos muy chavitos, la orientación sexual no tendría por qué ser tema a esa edad. Yo creo que el problema de base aquí no es que sea parte o no del currículum de las escuelas, sino que el hecho de que no pueda hacerlo, que el tema sea un tema prohibido o un tema tabú, porque se prohíbe todo aquello que se considera malo o inapropiado y todo aquello de lo que no se habla, entonces adquiere este semblante como de obscuridad. Obviamente, activistas y estudiantes han protestado contra esta ley. La última empresa que salió a pronunciarse fue Disney, junto con una disculpa de su CEO por no haberlo hecho antes. Aquí la discusión tiene que ver con las consecuencias. Uno, para los maestros a quienes les prohíben abordar ciertos temas, prohibir los debates en los salones de clases, lugares en donde la gente va a pensar y aprender, pero sobre todo el derecho de los menores. Si algo necesita el mundo es que nos abracemos todos. Susto, miedo, la guerra de Putin sobre Ucrania. Lo otro se llama amor en todas sus formas, porque amor es amor, a menos que tengas 14 años y tu novio 39. Aquí anda, aquí anda, aquí anda. Se trata de encabezados. Así es, se trata de la nota. En donde primero veremos el encabezado original con la foto que él lo ilustra y después inspirándonos en esta misma foto mejoraremos la nota al estilo de PC. Muy bien, a ver, vamos con la nota original, que es así. La reina Isabel II recibe a Trudeau entre ramo de flores con colores de ucrania. Nosotros vimos la foto y mejoramos la nota de la siguiente manera. Dice así, ¡Paren las prensas! Por primera vez en la vida se le ve sonreír a la reina Isabel II. Aparentemente sí tiene sentimientos. Es que ya sabe que a Trudeau le gustan mayores. Tuve COVID, ¿sí? Mira la libro. Y ahora está soltera, entonces... Bueno, vamos con la nota que sigue. La nota original dice, Elementos de Profefa rescatan a Tigre de una vivienda en Chimalhuacán. Horrible, la tenían ahí encerrada, imagínense. Pero nosotros mejoramos la nota de la siguiente manera. Dice, ¡Tigre de cobertor cobra vida luego de que su dueño durmiera después de haber cenado frijoles de la olla! Imagínate. Esos cobertores son los mejores. Sí, son buenísimos. No hay uno como eso. Buenísimo. Tenemos otra nota original que dice así. Gabriel Boric asume como el presidente más joven en la historia de Chile. ¡Órale, qué bárbaro! Nosotros vimos la imagen y mejoramos la nota de la siguiente manera. Dice así, llega al poder primer presidente millennial. La primer ley que impondrá será que todos los jóvenes que entren a trabajar en empresas empezarán como jefes para no sufrir como lo hicieron sus padres. Eso es muy de millennials, ¿no? Yo quiero andar de jefe. Creo que sí lo primero que hizo Kerebo es hacerse una limpia. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, sí. Está chavo. Ok. Vamos con la última nota original que dice China se enfrenta a un nuevo brote de COVID. Millones de ciudadanos fueron puestos en confinamiento este domingo tras registrar la cifra más alta de contagios en dos años. Ya lo veíamos hace rato, ¿no? Nosotros mejoramos la nota de la siguiente manera. Venga, de ahí. Dice que la chinada. ¡Ey! Bueno, es lo que todos pensamos cuando vimos la nota. A ver si no te van a dar la chinada. Otra vez, ¿no? Muy bien, Manolo. Muchas gracias. Gracias, un día. El segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana llegó a Rumán el sábado pasado para repatriar a los mexicanos que salieron de Ucrania. Nuestro compañero era así. David Vicenteño tiene más información. David, te escuchamos. ¿Qué tal, Pam? Muy buenos días a todos en México. Nos encontramos en la Embajada de México aquí en Rumania. Nos acompaña la Embajadora de México en Ucrania que han hecho una labor, créemelo, más que increíble, sorprendente para sacar a la mayor gente posible. Embajadora Gloria García, ¿cuánta gente queda en Ucrania en este momento? Bueno, alrededor, hemos contabilizado, la gente que nos ha contactado, hemos contabilizado alrededor de unas 35 personas que están en Ucrania por diferentes razones, pero han establecido a la mayoría de ellos, como 30 de ellos, nos han señalado que no van a salir de momento en virtud, por razones personales, muchas por razones familiares, más que nada. Otros son porque tienen algún problema con el reclutamiento militar, son ucranianos también y entonces el gobierno los tiene declarados como tales y otros que están en zonas difíciles que todavía no hemos podido encontrar y nosotros hemos podido encontrar la posibilidad de poderlos evacuar. Hay otro grupo de mexicanos que decide quedarse en la frontera. Sí, hay muchos que están, no muchos, pero hay algunos, no sé, unos 20, 30 que están con sus familias en diferentes lugares de la frontera. Algunos, unos están en Polonia, otros están en Moldavia, que se han estado, otros se van a quedar aquí en Bucarest, otros están en, una persona, una familia está en Alemania, creo, entonces están buscando, están y se han movido para estar un tiempo fuera esperando que la situación mejore en Ucrania y volver a ingresar. Esos no van a volver a México todavía. Nos informaron, Pam, que serán aproximadamente 73 personas las que mañana aborden este segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana para regresar a México pero embajadora, ¿sería esta la última misión? ¿Habría posibilidad de que otros mexicanos quisieran integrarse después y regresar? Bueno, ahora la lista ahora sube y baja porque obviamente todavía están en tiempo de poder subir los que nos soliciten que hayan llegado aquí. De hecho, hemos tenido algunas llamadas de algunos de otros países donde ya no les alcanza el tiempo a llegar, pero estamos conscientes de que estas gentes las tenemos muy bien ubicadas para poderles dar protección en cualquier otro momento, si es que es necesario hacerlo. Y por supuesto, no tengo información de si pudiera llegar a haber un tercer avión, pero lo que sí es que si en caso de que no fuera así, pues nosotros ejerceremos acciones de protección en todo el momento para poder regresar a México. Por último, embajadora, usted, ¿en dónde está físicamente la seguridad, tanto suya como de la gente que está trabajando con usted en la embajada de Ucrania? ¿Cómo están haciendo esa labor? Bueno, estamos divididos en dos grupos, el personal local, que son seis personas, cuatro ucranianos, un cubano, un nicaragüense, se encuentran en Ucrania, pues en refugios, viendo cómo pueden subsistir ahí, ayudándonos en diferentes cosas, llamadas telefónicas, contactos, traducciones de documentos, etcétera. Y el otro grupo que somos los miembros del Vista Exterior Mexicano, nos trasladamos con el segundo grupo de evacuación y estamos aquí en, bueno, hemos estado en Ciret y ahora estamos en Bucarest. Nos dividimos con el embajador Ordórica, nuestro embajador en Rumania, que él es el que está acreditado para dividirnos cuando estuviéramos aquí, él estaría en Ciret o al revés. Entonces, es como nos hemos ido coordinando, nosotros desde aquí hemos ido evacuando, hemos ido contratando a las empresas que han sacado a los mexicanos, hemos estado con los mexicanos y él, pues en lo que nosotros hacemos eso, él se va y traslada a Ciret y regresa, entonces nos hemos tenido que coordinar las dos oficinas porque somos tres funcionarios de la Embajada de México Romana y tres nosotros, ya seis, bueno, ya ayuda un poquito más. Embajadora, muy amable, muchas gracias. Muy amable, buenas tardes. Antes de despedir, esta explicación. Quería preguntar si tú lo sabes o si podías regresar a la Embajadora, si hay alguna restricción para los mexicanos que quieran ser repatriados con sus mascotas. Ninguna, de hecho, mañana, Pam, viajará todavía una familia más con una mascota, recordarás que en el primer viaje una persona viajó con su mascota, mañana parece que también, no parece, mañana viajará una familia más con un perrito. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Estamos pendientes. Gracias, gracias. Mira, es que estaba por ahí el rumrum, de que no estaban dejando que vinieran mascotas, que bueno que nos lo sacaran. Y son de los temas que luego pocas veces pensamos en ello, ¿no? Es la familia, claro. Así es. Mira, ese perro está ladrando en rumano. Que si vamos por él. Vamos con el tres y fuera. Ahí está. Eso es todo. Qué batazo. Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y fuera. El presidente López Obrador le contestó sin pelos en la lengua al parlamento europeo que previamente reclamó a México protección para periodistas y defensores de derechos humanos. La carta que escribió el presidente fue, digamos que, bastante frontal y escandalizó a más de uno. ¡Ay, no! Pero qué barbaridad que alguien le avise que no está en Tepito o en la lagunilla. Qué pena de ir con los señores europeos. Tan elegantes ellos, tan rubios, tan de ojos claros, carambas. Lo que pasa es que López no sabe lo que es pasearse por Praga o por Viena. Yo tampoco, la verdad, pero bueno, me imagino que ha de ser como Polanco, pero a lo bestia, ¿no? Ay, es que fíjense que este país se fue al traste cuando el indio aquel nos fusiló a nuestro Maximiliano, carambas. Seríamos del primer mundo, caray. Pero, ¿quién encabezó el reclamo que nos mandó el parlamento europeo? Pues, uno de los que promovió la resolución fue Germán Terch, líder del partido fascista español Vox y también fue impulsada enfáticamente por Leopoldo López Gil, un venezolano muy de derechas que se nacionalizó español y que fue cobijado por la rancia reacción ibérica. Así es, colines, que sois unos gamberros indios patarrajada. Aquí en Iberdrola, quiero decir, aquí en el parlamento europeo estamos muy, pero muy preocupados por la reforma eléctrica, por la vida de los periodistas, coger. México vive una espiral de violencia, en la que la libertad de expresión se ve cotidianamente amenazada por el crimen organizado y la 4T está en deuda por ser incapaz de revertirla. Pero, también es innegable la obscena campaña mediática que todos los días desinforma con fines golpistas, financiada por quienes han visto en riesgo sus intereses. Así que no, no todos los periodistas son iguales. auxilio, parlamento europeo, nos están matando a los periodistas. Bueno, ya sé que yo nunca he reporteado ni he hecho una investigación, pero mi dinero me cuesta que se hable de lo que yo quiero, así que eso me da el derecho de victimizarme por las tragedias ajenas. Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. Vamos a revisar los resultados de la pregunta que le hicimos en redes sociales. Personalmente, ¿crees que los comentarios que hace el Parlamento Europeo sobre otros países son relevantes? El 73% de quienes amablemente están votando dice que sí y el 27% dice que no. Sigan participando, la encuesta sigue abierta ahí en nuestras redes sociales. Mi querido Kirarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mi querido Poncho, mi querida Pam, ¿cómo les va? Muy bien, familia querida. En este Día Internacional de la Matemática, muchos no le sabemos muy bien a la matemática, pero sí sabemos quién es el padre de la matemática, Albert Einstein. Y es que déjenme platicarles que solo aquellos que intentan el absurdo pueden lograr algo que pareciera imposible. Si quieres vivir una vida feliz, te recomendamos no atarla a una persona o a una cosa. Simplemente ponte metas. Así arrancamos esta semana. ¿A quién sale el sol? ¿Les parece? Feliz día a los matemáticos. Así es. Dos más de la raíz cuadrada. Nadie nos estamos aquí. Gracias. ¡Buenos días!